Vos solo querías chatear un rato, pasar el tiempo en las redes en contacto Porque sos una chica virtual, me enamoré y vos no decías nada Y cuando me dio por buscarte no estabas en Instagram Se desapareció tu foto, ya no me seguías más No tenías perfil en Facebook y que voy a nada tuiteabas De todas partes me bloqueabas, me di cuenta que me dejabas En vista de esto te tiré por WhatsApp, me decías que tenías mala señal Que no funcionaba el servicio de Wi-Fi, tu última conexión no aparecía más Me paso el día pensando que pasará Que hice mal, que tú ya no me quieres más Me hiciste sentir feo porque en TikTok te veo, no te fallan los videos, bebé Le quité el cel a mi hermana, olvidaste eliminarla, así que yo te stalkeo, mujer Con esta yo me voy a pegar en YouTube Y la responsable de eso eres tú Y cuando me dio por buscarte no estabas en Instagram Se desapareció tu foto, ya no me seguías más No tenías perfil en Facebook y que vos ya nada tuiteabas En todas partes me bloqueabas, me di cuenta que me dejabas A todas tus fotos yo le daba like Vos pendientes de todos mis lives Pero me fui con solo un strike Interaciones nuestras ya no hay, ay, ay, ay Ahora me paso pidiendo llamadas regaladas para ver si vos me contestas Y de la nada tu cuenta bloqueada Yo que imaginaba que no te interesaría mi propuesta Dame una solución, decí que vas a hacer Me tenés a tu ser pero no paras de correr El tiempo quisiera retroceder No sé qué más hacer para que decidas volver Extraño tus fotos, tus likes Tus comentarios y tus likes De vos solo recuerdos hay Te fuiste sin decirme bye, 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 bye Yo solo quería charlear un rato Pasar el tiempo en las redes en contacto Porque sos una chica virtual Me enamoré y vos no decías nada Y cuando me dio por buscarte No estabas en Instagram Se desapareció tu foto Ya no me seguías más No tenías perfil en Facebook Y que vos ya nada duiteabas De todas partes me bloqueabas Me di cuenta que me dejabas Yo Little Royal Animal The King For you my loba Pa' que te enamores Fajardo Ja, ja, so beat Dímelo, Lil Roy El cerebro detrás del talento Me bloqueo de todos lados, loco Romántico también podemos Ja, ja, so beat Hey Henry Decirles que venimos A quedarnos con todo Golden Music League League League